y le pegó muy arriba, la mandó hasta la playa el Cusco con ese balonazo y qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más recorriendo el salvador estamos esta vez acá por la playa de las tunas vamos a observar qué tal se encuentra el ambiente ya para este ambiente ya de semana santa ya estos días de semana santa es lo que vamos a observar en estos momentos que por cierto pues el vídeo no lo vamos a enfocar en cómo en observar pues este torneo de fútbol playa que se está desarrollando en estos momentos acá en la playa las tunas vamos a ver el ambiente vean ustedes por acá todas las ventas que se han colocado antes de ir a grabar ahí vamos a y por acá miren los coquitos vean ustedes hace un par de momentos ya por acá se están ya casi colocando los siguientes equipos parece ser que es parte de un torneo relámpago y pues ya casi están llegando los otros equipos que van a jugar el siguiente encuentro hace un par de minutos terminó lo que es pues un partido de fútbol playa pero femenino miren qué bonita se ve desde acá esta imagen debo decirles que pues es una playa con bastante cabaña verdad y lo más importante es que la mayoría bueno casi todas tienen dos niveles dos plantas vean ustedes fútbol playa masculino si así es y pues es también un atractivo vean que hay varias personas que están o que van a observar cómo se va desarrollando este torneo y lo más importante es que justamente pues cerca de la playa estamos quizás como a unos 100 metros de la playa 75 50 metros más o menos por acá los flotadores también y empezó entonces por acá este partido están jugando quiero ver cuánto juegan 3 como unas 7 contra 7 creo yo 7 contra 7 como que juegan ya que el espacio es más grande de lo normal o sea desde el fútbol playa reglamentario digamos si es más grande es más grande y también que la superficie es más lisa así se vive la alegría si se vive la alegría bueno las vacaciones acá en las dunas balón balón y 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 faltas o faltas o de tarjeta ahí está una distancia prudente para poder marcar un gol vamos a ver si le pega bien a ver qué tal le pega va a ser un bombazo no 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 ese es otro punto también y otra falta ya se merecía la tarjeta qué buena jugada y le pegó muy arriba la mandó hasta la playa el cuco con ese balonazo de las tunas para el cuco la verdad es que no sabemos cuánto tiempo es que están jugando cuánto es el tiempo que les están dando pero vean ustedes la afluencia de personas que han llegado por acá sí sin faltar y ¡Gracias! ¿Qué ha pasado? No había balón para seguir jugando Bueno mis amigos, ya hasta acá nos vamos a quedar Con este video, espero que les haya Gustado, que haya sido De su agrado, no olviden dejar sus comentarios También si no se han suscrito Recuerden hacerlo para que no se vayan A perder más videos Más adelante, así es que Vamos a seguir grabando Por acá en la playa Las Tunas Esto ha sido el fútbol Playa en Las Tunas ¡Gracias! ¡Gracias!